Lo fácil de sanar una herida es que todos sabemos cómo hacerlo. Primeramente, se toma el alcohol para limpiar la herida, se unta el antibiótico para evitar la infección, luego se cubre la herida para proteger su proceso y en el peor de los casos, se sigue tomando antibiótico para asegurar la sanidad de la herida. Pero, ¿cómo se sana una herida cuando se lleva en el alma? Cuando aquella persona que más amaba te traicionó o cuando aquel que le pusiste toda tu confianza te apuñaló por la espalda o cuando la persona que más necesitaba se marchó en el momento menos indicado. Nos enseñan a cómo sanar las heridas palpables, las físicas, las que se ve, pero ¿cómo podemos sanar la herida cuando no se ve, sin embargo dura para toda la vida? He aquí, siete ingredientes para sanar las heridas del alma. Procésalo. En vez de pretender como que todo está bien y como que nada ha pasado, no forces una sonrisa, más bien acepta tu proceso, confronta tus sentimientos, ábrete, acepta la situación y pasa tu proceso porque de otra manera es posible que vivas para toda la vida en la misma herida. Enfócate. Enfócate en lo que todavía tienes. Yo sé que perdiste muchas cosas, pero te aseguro que cuando comiences a enfocarte en lo que todavía tienes, te darás cuenta que son más las razones que tienes para vivir que las razones que tienes para morir. Rechaza. Rechaza ese crítico interno que llevas adentro porque el peor de tu crítico es esa vocecita que sale de dentro de ti, que te acusa, que te señala todo el tiempo diciendo es tu culpa, tú eres el responsable, es por causa de ti. Rechaza ese crítico interno. Desahógate. Busca una persona la cual te ame. Yo sé que algunos se han traicionado, pero te aseguro que cuando mires a tu alrededor encontrarás que hay muchísimas personas que todavía te aman, que tú les importas y que están allí para ti. Aprende. En vez de preguntar por qué, comienza a preguntar para qué. ¿Para qué Dios permitió que yo pasare por esta situación? ¿Y qué quiere Dios que aprenda a través de ella? Deslígate. No todo se trata de ti. Deslígate de la situación y entiende que tú no eres el causante o el centro de todo. Quizás la persona que te hirió ni siquiera se ha dado cuenta que lo ha hecho, lo hizo inconscientemente, o tiene una razón que es más profunda. Quizás tiene que ver con cosas de tu pasado o de su pasado que tú ni siquiera comprendes. Reconéctate. Cuando te sientas que estás perdiendo la vida, reconectate con la fuente de tu vida, que es Dios. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, el padre celestial, tu padre, siempre te amará y con todo te recogerá. Hoy, levántate, limpia tus heridas y sigue adelante porque Dios no ha terminado contigo.